Que fue? Este es Tego Calderon. Oye, déjate llevar. Nandi, presente Jangeo. Nandi Rhythms. Let this mother know what's up. Déjate llevar. Sabes? Tego Calderon. Nandi, let this mother f*** know what's up. Oye, que fue? Oye, que fue? I told you more that's new. Oye, nos fuimos a fuego puñetra. I told you more that's new. 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 What's up. Tego Calderon. What's up. Nandi Rhyfera. B Luzas como foto de revista Vámonos a fuego Que esta noche es de jangueo Esa chisa Luzas como foto de revista Vámonos a fuego Que esta noche es de jangueo Vamos allá Tú eres papaya Estamos afuera Venga conmigo A una noche de jangueo Vamos allá Tú eres papaya Estamos afuera Venga conmigo A una noche de jangueo Cuando yo te coja Yo te voy a hacer Cuando yo te coja Yo te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer tu fene Te voy a hacer tu fene Te voy a hacer Te voy a hacer tu fene Te voy a hacer tu fene Estas noches de rumba Nos fuimos de Paripas y señor Amiga, no hay lleno Mucho reggaeton ¿Qué pasó? Fueba la puña Que llegó el canto Dale duro Májeme Vengan conmigo A una noche de jangueo Bien pillao El jangueo El jangueo El jangueo El jangueo Los nativos estamos desatacados Estamos más activados Y más dulce que el pelao Bien pillao El jangueo El jangueo El jangueo Preparado Para lo que sea Y para lo que venga El jangueo Está más pillao Ay, mami pillao Fueba la puña Te voy a hacer fof Te voy a hacer fof en el Te voy a hacer fof en el Te voy a hacer fof Te voy a hacer fof en el Te voy a hacer fof en el Vamos allá Tú eres Vamos allá Ya estamos afuera Vengas conmigo A una noche de jangueo Vamos allá Tú eres Vamos allá Ya estamos afuera Vengas conmigo A una noche de jangueo Velocidad segura Calidad de altura Mucha más tortura Coyangas no tengas dudas Vamos allá precios Una miedo Dejarme en la luna Vamos a dar un vuelto A la luta en la luna Tiene la caledura La fruta está madura Se le fue la amargura Verá como de ser Se vende su casa Nos fuimos afuera Se vende su casa Nos fuimos afuera Se vende su casa Nos fuimos afuera Nos fuimos afuera Se vende su casa Y nos vamos de nuevo Sáquate de su casa Sáquate de su casa Sáquate de su casa Sáquate de su casa a una noche de janeo. Vamos allá, tú eres vamos allá. Estamos a fuego, vengas conmigo a una noche de janeo. ¿Qué pasó? 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 DJ Memo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? DJ Memo DJ Memo Jangueo, Jangueo 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 Con estos manos yo te dejo en cero Lo que ellos les valen de que yo fui sincero No me desespero porque piqué primero Yo Veo, veo, jangueo, jangueo ¿Qué? Vamos a tomar Veo, veo, jangueo, jangueo Vamos a tomar Veo, veo, jangueo, jangueo Que vamos a toa Veo, veo, jangueo, jangueo One, vamos a toa Segundo round Arrasto y soleo, salto del medio Loco que estoy revelao Tu contando un fronte que esta guillao Para mi en pelea, sigues siendo mamao Loco Si no me tocas, no te toco, salte tranquilo Yo a que se activa mi corillo Y mi gata donde esta Y el corillo que se activa Qué paso, tibov, lo paso Y mi gata donde esta Que casi va aso Veo veo, jangueo, jangueo Que vamos a toa Veo veo, jangueo, jangueo Que vamos a toa Veo veo, jangueo, jangueo One, vamos a toa Que paso, es el jangueo Gringo, el independiente, Flow Music, G, yo G Music, Flow Music, el jangueo, yo Gringo, Bolsua, el independiente, DJ Memo, Flow ¿Qué pasó? Hello. Hello, ¿as qué hora piensas llegar? Chica, tú no me llevas hasta me hace como 15 minutos atrás y te estoy diciendo hace rato que estoy aquí trabajando, ¿no? No, no me importa, no me importa, te dije que tenías que llegar, tienes que llegar Mira, vamos a ver las cosas ahí Cuidadito con lo que haces Mira, así es la cosa, ahora soy yo que te voy a dar claro a ti Oye Yo me voy pa' la calle porque estoy soltero Los paris me llaman porque soy un perro Me voy pa' la calle porque estoy soltero Soy sedo atrevido y salgo sin miedo Me voy pa' la calle porque estoy soltero Los paris me llaman porque soy un perro Me voy pa' la calle porque estoy soltero Soy sedo atrevido y salgo sin miedo Hace varios meses me sentí amarrado Mi señora jodí y me tenía encadenado Hijo desesperado La mandé pa' el crocara, recogí mi moteta y agarré un trago Coño que estipeo, empecé mi relajo Salí bajo palabras y me fui hasta abajo A mi papá le puse un equipo con bajo Falte mi dinero y recobrí unos aros Ahora estoy aquí, me invito a su palo Tandito ocupado, no me llamo, yo te llamo Me voy pa' la disco que aquí no te llamo Busca el pendiente que nos fuimos hasta abajo Me voy pa' la calle porque estoy soltero Los paris me llaman porque soy un perro Me voy pa' la calle porque estoy soltero Soy sedo atrevido y salgo sin miedo Me voy pa' la calle porque estoy soltero Los paris me llaman porque soy un perro Me voy pa' la calle porque estoy soltero Soy sedo atrevido y salgo sin miedo Estoy cruzando un hielo, nunca dejan creo Me la busco rubia y morena que a fuego Soy el rey de la joda, quizás soy el primero Me lasco y la guayas porque estoy soltero Pero que rica es la vida sin vivir con celo Me manejo en la joda porque ahora yo puedo Sin contarse en la noche y monto mi campeo Estoy a ver ready con las cartas que veo Pero que rica es la vida sin vivir con celo Me manejo en la joda porque ahora yo puedo Se contarse en la noche y monto mi campeo Estoy a ver ready con las cartas que veo Yo dale candela, si la chica sale, bandole la candela Aquí se pone fresca y se pega, candela Dale tu te ataca, le hace pena, candela El pari comienza Me voy pa' la calle porque estoy soltero Los paris me llaman porque soy un perro Me voy pa' la calle porque estoy soltero Soy centro atrevido y salgo sin miedo Me voy pa' la calle porque estoy soltero Los paris me llaman porque soy un perro Me voy pa' la calle porque estoy soltero Soy centro atrevido y salgo sin miedo Nadie está soltero Nadie está soltero Vamos pa' la disco que yo ataco primero, vamos Vamos pa' soltero Vamos pa' morir de aquí, no salgo sin miedo, dale Que rico que está soltero Ay, papi, papi Estamos solteros, vamos sin miedo Vamos vacilando porque somos sinceros DJ Memo Green Music, Flow Music Hey, papi Tu mami está aquí, poniéndose bien linda ¿Para qué carajo? ¿What? Yo me voy de jangueo ¿Qué pasó? ¿Eres loca? ¿Dónde vas a caer aquí? Me voy de jangueo ¿Qué pasó? Yo no voy a estar llorando la vida entera Me voy pa' la calle porque estoy soltera No voy a estar peleando la vida entera Me voy pa' la disco porque estoy soltera Soltera, dale a toltera Soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera Soltera y me voy sin pena Soltera, dale a toltera Soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera Soltera y me voy sin pena Yo ¿Qué te creías que me iba a morir? ¿Qué te creías que me iba a morir? Recoge tu hotel de ordenarte aquí Yo voy a tomar el costado With my belly green Me pierdes de jangueo Ya vendrán por mí Ando conmigo Con noches de huir Dos mil amas de tiempo No llores por mí Hoy llego a la disco Encontrada VIP Comienzo potencial como en esta Si suelta hasta abajo y a salir de ti Suelta hasta abajo y a salir de ti Suelta hasta abajo y a salir de ti Que te creías que me iba a morir No voy pa' llorando la vida entera Me voy pa' la calle porque estoy soltera No basta eş peleando la vida entera Me voy pa' la disco porque estoy soltera Soltera, chale soltera Soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera Soltera y me voy sin pena Soltera, chale soltera Soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera Soltera y me voy sin pena Dile a tus amigos que respetan si, uno cuando venido se quita de mi Mucho coqueteo, coqueteo en fin, esta noche de hackeo nadie va a dormir Quien dijo que yo era tanta hacia tu ma y la vi Deme otro shot de Hennessy, a dormir, si confí, no hará mi Cuento un poco lo que hable de mi, mujeres discotecas háganse sentir Agárrense la teca rica y grita en fin, esta noche de hackeo díganmelo a mi Y ahora a mi no hay más nada que decir Yo sé que hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo que yo Ya yo me cansé, las espero en la discoteca, mierda nos dimos pa' afuera Yo no voy a estar llorando la vida entera, me voy pa' la calle porque estoy soltera No voy a estar peleando la vida entera, me voy pa' la disco porque estoy soltera Soltera, ya no es soltera, soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera, soltera y me voy sin pena Soltera, ya no es soltera, soltera, la noche entera Soltera, vamos pa' afuera, soltera y me voy sin pena Yeah, you know how we go Nancy Rhythms, DJ Memo, soltera y sin compromiso Valeria, 2005 Hagueando, DJ Nemo Hey, yo te diría que me gusta tu nariz y que tus ojos son como un mismo sol y que tu piel me cautiva con una serpentina que me arranque el alma y si no te diría que ando loco por ahí, pensando más en la mitad de mi mente, que no soy como todos, que me sacas de tono la verdad lo que yo quiero es tocarte para yo castigarte toda, mira como te alocas cuando mi cuerpo te rosa sentí como te quemas, como tiembla y como gozas, también como entre sábanas mojadas de estos rojas quiero balletearte y hasta bajo darte, sentí a negarte y pillarte quiero secuestrarte y también amarrarte, más que esta noche voy a casarte Noriega, enséñale lo que es bachateo A que te pillo, A que te pillo, A que te pillo, A que te pillo Hey, yo te diría que me gusta tu nariz, y que tus ojos son como un mismo sol. Y que tu piel me cautiva con una serpentina que me arranque el alma. Y si no te diría que ando loco por ahí, pensando más en la vida del día y en ti. Que no soy como todos, que me sacaste todos, no hice más ni menos. La verdad, vamos a dejarnos de rodeo, si tú sabes lo que yo quiero, es guayetearte el bajo sin ningún cuero. Quiero quitarte la blusa y alarte el dedo, no te metiste, vámonos a cinco. ¡Guanaba en la bachatorra! Quiero tocarte, apretarte, quitarte la ropa y los violantes. Quiero tocarte, apretarte, quitarte la ropa y los violantes. A que te pillo, a que te pillo, a que te pillo. A que te pillo, a que te pillo, a que te pillo, dale 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 que te pillo, hey, yo te diría que me gusta tu nariz, y que tus ojos son como mi mozo, y que mi piel me cautiva con una serpentina que me arranque el alma, y si no te diría que ando loco por ahí, me siento más de la vida del día en ti, que no soy como todos, que me sacaste tono y si más la verdad flow music nandy rhythm el jangueo tasmania dj memo oye, flow music g music y por supuesto candestino music el jangueo nandy rhythm man cual es la devastadora mami tu eres la abusadora la que me te controla anda sola sale pa' la calle anda señora vámonos todas mami sin demoras si de los bandoleros soy el más temible cuando yo te veo me pongo sensible yo lo sé, ni por qué, no quiero tocar tu piel, pero tú me vuelves loco yo me doy ciel yo me enamoré de chistagancia en su carita en el sultano y su figura en abundancia lo que te pido es una nuca princesa quiero saber como lo hace y como besa roben y mátame 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 Mami, tú eres la abusadora, la que me te controla, anda sola, sale pa' la calle mi asignora, vámonos dos a mami sin demora. Te adjudique, tú quieres que presión te aplique, la ruta era puede ser que te perjudique. Mami, tú estás pregando con el pesique, te vas a hacer tanto pa' que te me ubique. Pero viste, no hay un ca que te falsifique, que se vinda como tú ni te cualifique, que cuando vayamos lleno la ropa se quite. Mami, vámonos yo, que la gente nos critique. Provení, vázame, provení, vázame, provení, vázame, provení, vázame, provení, vázame, provení, vázame, provení, vázame. Tú eres la devastadora, mami, tú eres la abusadora, la que me te controla, anda sola, sale pa' la calle mi asignora, vámonos dos a mami sin demora. Tú eres la devastadora, mami, tú eres la abusadora, la que me te controla, anda sola, sale pa' la calle mi asignora, vámonos dos a mami sin demora. Dainamente ya, jajaja, por ahí vienen los ineptes, Tamaria, Dj Memo, Flow Music, G Music, DJ Rich, Le dije que le dijera, que cogieran el orillo, que cogieran el orillo, ok, se te cuenten ahora, aguanten, bebé, 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 bebé. El jangueo, ay, 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 ay Mami pa' bailar dembow, trágata, trágata, mueve ese montón. Ven mami, mami pa' bailar dembow, bukutu, bukutu, báilala el dong dong. Ven mami, mami pa' bailar dembow, trágata, trágata, mueve ese montón. Se fue que el cangueo te compone con Pessy, en la discoteca toda la cara está ready. Niki-ti-ta, de guardada como Deni. Niki-ti, trágata, trágata, ese biti. Si tú te lo trago, dile lo que yo no pago, de toda la noche tú eres la que te he ignorado. Mami va a salir, vamo' a dar un palo, seguimos, sí. Ránamo que fue. Pariseo, discotequeo en el chanteo, pa' la clata, la tardeo a fuego. Tranquilo, tamo' el vacilo, nos quiero tiroteo. ¿Cuál es la pistoda que no fuimos en jameo? Pariseo, discotequeo en el chanteo, pa' la clata, la tardeo a fuego. Tranquilo, tamo' el vacilo, nos quiero tiroteo. ¿Cuál es la pistoda que no fuimos en jameo? Ven mami, mami pa' bailar dembow, bukutu, bukutu, báilala el dong. Ven mami, mami pa' bailar dembow, traga ta, traga ta, mueve ese mon. Ven mami, mami pa' bailar dembow, bukutu, bukutu, báilala el dong. Ven mami, mami pa' bailar dembow, traga ta, traga ta, mueve ese mon. Ven mami, mami pa' bailar dembow, traga ta, mueve ese mon. Ven mami, mami pa' bailar dembow, traga ta, mueve ese mon. Ven mami, mami pa' bailar dembow, pa' bailar dembow. Ven mami pa' bailar dembow, en el party de barrio. Aquí nadie se enraja, la montamos abriendo. El party con violeto. Se ha que to' los desimilar los. Conche loca, pide regatón del bravo. Siente el bajo. Oh, yeah. El no pa' la acción y que se vive en el reago. pérdidas con las patas, que es igual de mi trabajo, me gusta el rega tos y como las engajo. ¡Hey mami, Mami va a bailar tempo! Bucu tu Bucu tu Báil a las dos, con Big Mami, Mami, pa' bailar tempo. Trága ta, trága ta, mueve ese montón. Big Mami, Mami, pa' bailar tempo. Su, su, tu, 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 tu. Báil a las dos, con Big Mami, Mami, pa' bailar tempo. Trága ta, trága ta, mueve ese montón. Esto es el hangueo, hangueo. Landy, Little, that's great, con Chesinos. Original, oye, con cara en tu cara. Eh, a rayo, se soltó el gallo. De esos potros y roncan de caballo. Verdad, yo soy yo. Afuera del. Verdad, yo soy yo. Contigo cualquier hombre se enamora. Hey, sí, te abusadora. Te miro y mi cuerpo se acalora. Yo soy tu abusadora. Pasa el día y me van a pasar las horas. Y sin niñas, abusadora. Abusadora. right, Mauri, pami. Yo abuso. Hoy vas a tu palpa y yo abuso. Honte viene a tu palpa y yo estate manejo. Honte viene a tu palpa y yo abuso. Yo aburso papi, yo aburso Yo aburso papi, yo aburso No te vengas y a tu cuarto dale abuso Me tira de cera, tu cuerpo y se te queda Muevete morena, siento que me quema Arrumpa esa rueda, vete bailotea cuando cortea Rompe tu cuerpo y te menea A esa abusadora que la voy a azotar Que la voy a agarrar, que la voy a pillar Muevete morena, no venga a llorar Que te voy a tomar, agarrar, apriar, apriar Contigo pa' que el hombre se enamora Hey, sí, te abusadora Te miro y mi cuarto se acalora Todo soy tu abusadora Hace día y también pasan las horas Hey, sí, te abusadora Abusadora, abusadora Ya me tienes con todo, feliz, a yo me acusen Que le fallas de pozo, yo no soy un minuto Abusadora, te miro que te quiera Abusadora que lo ven como ven Abusadora, abandonera Abusadora, vamos a venirse en afuera Yo abuso pa' que lo abuso 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 Contigo cualquier hombre se enamora Hey, sí, te abusadora Te miro y mi cuarto se acalora Yo soy tu abusadora Pasar el día y también pasan las horas Hey, sí, te abusadora Abusadora, abusadora Sigue el abuso, sigue el abuso, sigue el abuso, sigue el abuso El jangueo, esto es jangueo Marroneo con flow, con mi zoom Oye, yo te lo dije, bienvenido al jangueo, y les presento a los de flow salvaje, I don't Dale más, vámonos pa' lo oscuro, que tú y yo nos pegamos al muro, dale congo vamos pa'l mureo, y la gata con el coqueteo Dale más, vámonos pa' lo oscuro, que tú y yo nos pegamos al muro, dale congo vamos pa'l mureo, y la gata con el coqueteo Azota a duro Dale duro, dale tuceta alle duro Dale duro, dale duro Azota a duro Dale duro, dale duro Dale duqueo Fue de base, man, tú quieres que te dase y que mi mano por tu cuerpo va así. A ver, hace puta mona pa' que luego yo te caje. Que dejan tú, si sabes mami que yo soy un chiquillo, a la suelo, un chiquillo, está más duro que una hoja. Si no le hagas caso a ese hombre que te salió bus, si vete conmigo el caballón, vete en el club, el music. Fuera, mía, fuera, mía, fuera, mía, dale duro. Fuera, mía, fuera, mía, fuera, mía, todo está duro. Fuera, mía, fuera, mía, fuera, mía, dale duro. Dale juguete a quien los people está duro. Fuera, mía, fuera, mía, fuera, mía, dale duro. Fuera, mía, fuera, mía, fuera, mía, todo está duro. Fuera, mía, fuera, mía, fuera, mía. Dale duro. Dale juguete a quien los people está en un muro. Dale, ma, vámonos pa' lo oscuro, que tú y yo nos pegamos al muro. Dale combo vamos pa' el murreo y la gata a comer toqueteo. Dale, ma, vámonos pa' lo oscuro, que tú y yo nos pegamos al muro. Dale congo, vamos pa'l dueño Y la cata con el coqueteo Dale, pégate que no fuimos pa'l jangueo Yo sé que te gustó que te acelerara de nuevo Si te pega, te pego Si me toca, te toco Y es que se meta con mi combo yo le falto hasta el coche Encaje, si te fuiste en viaje Te cobraron el millaje Cuando me ves de frente no va a haber el heritaje Aquí los de hermanos que pa'l jangueo hay homenaje Te lo dicen los de flow, salvaje Cuero mía, cuero mía, cuero mía Dale duro, cuero mía, cuero mía, cuero mía Azota duro, cuero mía, cuero mía, cuero mía Dale duro, dale coqueta que no fuimos pa'l muro Cuero mía, cuero mía, cuero mía Dale duro, cuero mía, cuero mía, cuero mía Azota duro, cuero mía, cuero mía, cuero mía Dale duro, dale coqueta que no fuimos pa'l muro Dale ma' vámonos pa'l oscuro Que tú y yo nos pegamos al muro Dale como vamos pa'l moreo Y la cata con el coqueteo Dale ma' vámonos pa'l oscuro Que tú y yo nos pegamos al muro Dale con tu vamos pa'l bufero Y la cata con el sol Nos fuimos de jangueo Casino Contra el muro Alvinante Contra el flow salvaje DJ No más Flow 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 music Flow 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 Nesho 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 Nambi 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 Se lo dije Los chamacos tan probados Alto y grande Que no se te olvide Este es el jangueo Next level music DJ Yo Baby What's up Yeah El jangueo Mami Me salve de nariz Show me what you got Kido Kido Let me see the booty Number one Kido Kido Show me what you got Kido Let me see the booty Number one Kido Kido Show me what you got Kido Let me see the booty Number one Kido Kido Show me what you got Kido Kido Let me see the booty Number one Kido Kido Que la noche esta buena a romper y su morena que la disco está llena Que esta musicota que quema, vamos pa'l cantil en la vera Esta noche esta buena a desperdiar con la leche y el sol Ya no pido la salvalla, vamos, vaya, huevo, vaya Huevo, vaya, huevo, vaya, huevo, vaya Yo me iba a jugar, yo me iba a jugar, yo me iba a jugar Ya no me iba a jugar, yo me iba a jugar, yo me iba a jugar Yo, que la noche esta buena es la 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 buena es el lak ores de laего que la amo las камas y el sol Quemajecta de la banda de todo el duermo Quemaoleo y cuando sirve la vie tocando toda la manera que tengo a los pantalones patalón los reyes te da un estilo bien cabrón la vieja calle, de hacer campeonato todos los sábas, después está el corillo Javi y me rega, Mati Mira Miguel López soy yo, haciendo un minico visión el invito también porque este menino tiene talento ¡Vamos, maya! 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 ¡Jobby, what's up! Come on, come on Por ahí en la discoteca más cercana Get low, get low, get low Get low, get low, get low Get low, get low, get low, get low Check it with me, you gotta keep it down to the floor Get low, get low, get low Get low, get low, get low Next level music and this is how we can Get low, get low Ya tú sabes, este es el chili en el jangueo, oye, ¿y el chili? Mami, muévelo, dice. Bien chili, papi, bien chili. Bien chili, papi, bien chili. Bien chili, papi, bien chili. Bien chili, bien chili, bien chili. Bien chili, bien chili. Bien chili, bien chili. Vamos de Marí, que esto es bien chili. Chilin, vamos a encender otro filin. Filin, para yo ponerme viejo horny. Mami, holi, para yo comerte esa popi. Métele con gana, métele con gana, métele con gana. Que nos fuimos el jangueo. Métele con gana, métele con gana. Métele con gana, métele con gana. Que nos fuimos de nuevo. Dímela qué hay, qué pasó. Dímela qué hay, qué pasó. Bien chili, papi, bien chili. bien chili, 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 competitors Boo, y yo buddy mami sé que lo tienes mami, song get down down You've got that for 30 mile five five, como siempre me has dado man, shorty de me ha menos Bien chill. Uy, nobody mami, sé que lo tiene mami, so get down, down. Make you bow, de frente a y del lado, de esa bau, como siempre mandao, Chorino me ha mencionado. Dímela, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Dímela, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye. Dímela, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Dímela, ¿qué hay? Dímela, ¿qué pasó? Y yo ya lo estaba mojado. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill, papi. Ok, este es el hackeo. Vámonos a todas, por ahí, para abajo, Nandi, Flow Music, Neleva Music. Bien chill, papi, no hay más nada que buscar. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill, papi, bien chill. Bien chill. DJ Memo. El jangueo, yo soy el mujeriego, Nandi nos fuimos afuera Tengo gatas de todos colores, gatas de muchos sabores Tengo gatas por el mundo entero, soy un tigolo en el jangueo Gatas de todos colores, gatas de muchos sabores Tengo gatas por el mundo entero, soy un tigolo en el jangueo Tengo una gata sicaria de Filadelfia, que siempre me llama todos los días de la federal Una boricua que en la cama es una bestia, que si se la pego me amenaza que me va a matar Tengo una en la república dominicana, de la romana que me hace mango por la mañana Tengo otra que su padre a culpa picaba, colombiana y con la mafia está conectada Una modelo por caracas venezolana, que compite el certamen y nunca gana En Los Ángeles vengo una mexicana, que me envía a los cuartos de marihuana Una gitana del desierto del Sahara, que se mata a la jala y nunca se le entiende nada La última vez que le pedí que viajara, fue arretada y vinculada con el culto de los amos Gatas de todos colores, gatas de muchos sabores Tengo gatas por el mundo entero, soy un gigolo en el janguero Gatas de todos colores, gatas de muchos sabores Tengo gatas por el mundo entero, soy un gigolo en el janguero Una gata que es demasiado pesada, se empezó a metiendo a disco y nunca para la pata Tengo una doña con chavos jamás de casa, que por tal que se lo haga lo que se ella me paga Tengo un pan a chinito en majata, que no visito, quería me lanzarme el disco y viéndolo a cinco pesitos Tengo gana que dejé de darle a crema, porque quería estar en público con las piedras por fuera Una italiana guilladre mafiosa, que ojo de 20 gandeles y ha sido esposa Una brasileña que viene afuera, que tiene una mansión en Río de Janeiro Tengo una morena con las nalgas de y lo que yo de los weekendes se cambia de pelo Tengo una cubana que me escogió vasco, ni que porque mi nombre es Castro Tengo gatas de todos colores, gatas de muchos sabores Tengo gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero Gatas de todos colores, gatas de muchos sabores Tengo gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero Tengo gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero Tengo gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero Y aquí gatas que ya había peleado, que ya había pegao, pero como esa nena la había encontrado Tengo gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero Tengo un gigolo en el janguero Y aquí gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero Tengo gatas por el mundo estero, soy un gigolo en el janguero La noche la digo lo que te ofrece a gangueo, mami. Te besa fuego, morena, que reggaetón te acelera. Que se sale flow, muérete la jugada de vea. La noche sí que está buena pa' darte lo que deseas. Mami, ready, que vamos pa' afuera. Mami, esto sí que gangueo, prepárate pa' el perreo. Mami, esto sí que gangueo, prepárate pa' el perreo. Y nos fuimos a fuego, jangueo, prepárate pa' el perreo. Mami, esto sí que gangueo, prepárate pa' el perreo. Y nos fuimos de nuevo, en el jangueo, 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 jangueo. Mami, esto sí que gangueo, jangueo, 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 jangueo. Mami, esto sí que gangueo, jangueo, 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 jangueo. Llevo días amanecillo, si no le llego, estoy jodido. Llevo días amanecillo, y con mi doña me busco un río. Llevo días amanecillo, si no le llego, estoy jodido. Llevo días amanecillo, y borrato, todo eterno, chueo, jangueo, jangueo, jangao, jangueo, jello, jangueo, 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 jangueo. No le diga nada, no le diga nada a su señora Llevo dos días amanecido y con mi doña me busco un lío Llevo dos días amanecido, si no le llego estoy jodido Llevo dos días amanecido y con mi doña me busco un lío Llevo dos días amanecido, si no le llego estoy jodido Esto es que no aguanto pero no falo Yo sigo bebiendo, repletiendo con un palo en la mano De barra en barra, dedico el disco Mi doña lo sabe y me tiene bien arico El cajo tiene y se entero que la compra ya no puede Y en verdad ya no se ni lo que carajo quiere Que no se entere, bajando, vacilando, bebiendo rock Y bailando mucho reggaeton No le diga nada, no le diga nada a su señora No le diga nada, no le diga nada a su señora No le diga nada, no le diga nada a su señora Llevo dos días amanecido, si no le llego estoy jodido Llevo dos días amanecido y con mi doña me busco un lío Llevo dos días amanecido, si no le llego estoy jodido Jaja, yeah, Miguel Grande, yeah, Naty Bueno, yeah, Nick Flo, flow Espero llegar a casa pronto pero no ahora, jaja, el hackeo wea Valeria 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 They beat some holy bitches, straight up pony bitches All over my manfini for half my bitches In hospital space lies with stitches Baby mama drama, don't quit my interest Baby mama drama, baba's back in business Yeah, Valeria Right Man's rhythm Man's rhythm Man's rhythm El Hanqueo Ven, Bobby, bring it home to Mommy Wanna feel you right beside me Ven, Bobby, bring it home to Mommy Let's hit the club and start the party Femme Bobby, bring it home to mami I wanna feel you right beside me Femme Bobby, bring it home to mami Let's hit the club and start the party Esa es la que hay, 90 Riddles y la Valeria Causando wisteria, Black Riddles Y el pangueo, Durán Te lo dije, seguimos dando palo y no acabamos Esto sigue esta cabrón Femme Bobby, Femme Bobby, bring it home to mami Oh yeah, yeah, yeah I'm broke with my man, Mami, yo El queje jateo, Nasty Brithers y la Valeria Money Yo vico, verdad que es la que hay Yo, what's up, que es lo que vamos a hacer Vamos para el disco, what, let me know Vamos para la discoteca, vamos a estar la bien chévere I'm telling you, I saw this honey's brother Que yo voy a ir para la discoteca en ese día hoy ¿En ese día? Tenemos que llegar de allá, pa Ok, estamos ready Pa eso, no, esperamos que esto de vacileo Let's do this, man Fue el que ha castigado We're going clubbing Sientas y calao Show your money Sienta preparado And bring your honey Get your drinks up What's the living in the morning What, what, what We're going clubbing Sientas y calao Show your money Sienta preparado And bring your honey Get your drinks up What's the living in the morning Everything is set, I hopped in the club I got my mommy pretty so con nalgas I can run The DJ's on the road The musica is right I hope it's not as special It doesn't end up in a fight Oh, my I'm only keeping on my own My mommy got the tongue You know I got my crazy bellacón Everybody get your drinks up And go like this Everybody get your drinks up Yeah And go like this Everybody get your drinks up Yeah And go like this Porque castigo out And go in clubbing Sientas y calao Show your money Sienta preparado And bring your honey Get your drinks up What's the living in the morning Porque castigo out And go in clubbing Sientas y calao Show your money Sienta preparado And bring your honey Get your drinks up What's the living in the morning What, what When we head into the club We see some fly ass mommies And they for barry And girls they all ready to party Watch I want a drink back Baby, I'm a carny I'm looking for a blonde With the sick Like a boy And they're getting it Todas mujeres están fuertes Ando con nadie Estamos vestidos bien Yeah New York City San Jose Oh my nigga Que castigo out And go in clubbing Sientas y calao Show your money Sienta preparado And bring your honey Get your drinks up What's the living in the morning Que castigo out And go in clubbing Sientas y calao Show your money Sienta preparado And bring your honey Get your drinks up What's the living in the morning What, what, what What is Linda E Frankie Britta Tu sabes la que hay New York City San Juan City You know how we doing Break coke and clubbing Big Frankie Britta I don't know E represent From the end Two thousand and five To infinities Ya tu sabes Be be going clubbing DJ Memo 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 Yes Andy Boy Black Redo presenta El jangueo Que hacen la mano Los que han jangueao Que en la disco Se han revelao Que van gato y nos piden cacao Que son de cori Nunca se han prestao Que alzan la mano Los que han jangueao Que en la disco Se han revelao Que van gato y nos piden cacao Que son de cori Nunca se han prestao Levanta la mano Levanta la mano Sigo tranquilo Le gusta los que bregan con kilos Yo soy real Y tu no sales contigo Y el liriqui Y yo te empabilo Si estas abro Se ha inventao No te han ponido Con un curado No te pongas conmigo Que estoy activo Los marroneros Que están de mirao Te hacen la mano Los que han jangueao Que en la disco Se han revelao Que van gato Y nos piden cacao Que son de cori Nunca se han prestao Que alzan la mano Los que han jangueao Que en la disco Se han revelao Que van gato Y nos piden cacao Que son de cori Nunca se han prestao Que nunca se han prestao Que fue el monstruo Anjalao Que se presenta a su lado Pa' ese combo Que está activao Pa' el coro De los caseríos Las barriadas Los residenciales Que los llevamos de cora Si esta es la boca Se ha inventao No te pongas conmigo Que estoy activo Los marroneros Que están de mirao Oye Que alzan la mano Los que han jangueao Que la disco Se han revelao Que van gato Y nos piden cacao Que son de cori Nunca se han prestao Que alzan la mano Los que han jangueao Que en la disco Se han revelao Que van gato Y nos piden cacao Que son de cori Nunca se han prestao Jens Ferreque Javi Next Level Music Bro Music Cambio D.J. Galín Dos D.J. Rappi Mercenario Marroneo Marroneo Estudio Marroneo Marroneo Con flow Comin dulce Oye Ahora si que nos filmo Para la discoteca Este es que el jangueao Es mi brother Next thing Next Yeah Yeah Ven Acércate Y no pierdas tiempo Que yo quiero sentir Todos tus movimientos El tipo en la pista Aquí te deja sola Que bregue con eso ahora ¿Qué? Ven Acércate Y no pierdas tiempo Y yo quiero sentir Todos tus movimientos El tipo en la pista Aquí te deja sola Que bregue con eso ahora Tú te incomoda Porque te abandona Acércate mamita Vete conmigo ahora Te voy a frotar Y no te voy a citar Bañándose en sudor Hasta que no puedas más Ahora le pica Vete conmigo Ve como lo mueve Succo mi estilo Yo si que perreo Hijo bellaqueo Dormos el campeo En medio del jangueo Te doy un beso Que bregue con beso Y si sueltas mea Despierta al guerrero Sacude cadera Sacude, sacude, sacude cadera Sacude, sacude, sacude cadera Sacude, sacude, sacude cadera Sacude, sacude Ven, acércate y no pierdas tiempo Que yo quiero sentir todo tu movimiento Si el tipo en la pista A ti te deja sola Que bregue con eso ahora Ven, acércate y no pierdas tiempo Que yo quiero sentir todo tu movimiento Si el tipo en la pista A ti te deja sola Que bregue con eso ahora Como Bailen, dancen, gocen, rocen a los mangantes Después de las doce cosas Cuando la chica es cita Te voy a pegar Te voy a guayetear Y a bellaquear Bailen, dancen, gocen, rocen a los mangantes Después de las doce cosas Cuando la chica es tiza, te voy a pegar, te voy a guayetear y a bellaquear Sacude cadera, sacude, sacude, sacude cadera Sacude, sacude, sacude cadera Sacude, sacude, sacude cadera Sacude, sacude Ven, acércate y no pierda tiempo Porque yo quiero sentir todo tu movimiento Y por la pista a ti te deja sola, me bregué con eso ahora Ven, acércate y no pierda tiempo Porque yo quiero sentir todo tu movimiento Si el tipo en la pista a ti te deja sola, me bregué con eso ahora Yo, Jani Grande ¿Qué pasó? Next Level Love Music A fuego En la discoteca El jangue Seguimos jangueando Oye, el niño más chiquito de flow Haciendo la pista más violenta We love the money El jangue Clásico G Music DJ Memo Flow El jangueo Javi Perreque Oye Hoy en noche el jangueo hoy trae un grito Tocamos amigos con tu C directo a la rito Con mi gata al lado y en la mano un poco de grito A eso nos esperan con los cartelitos Oh Dale, comprela yo Dale, activa yo Dale, empregala Dale, desatale yo Deja que el mon mamá Conciente el motor Uh, uh, uh Vámonos si quiero yo Dale, comprela yo Dale, activala yo Dale, empregala Dale, desatale yo Deja que el mon mamá Conciente el motor Uh, uh, uh Vámonos el cielo yo, papi dale, vámonos allá que no te fajes, los dos bien pegaditos haciendo lo que te plastejo, saca todo de ese equipaje, que si yo te pillo en lo culo voy a darte. Dile que pase a la gatita, dime que no la voy a ella, si se me pega la pala voy a darte lo que me queda. La chile a quien llama, que se sienta el voto cuando darte sin pa' el salto. Dale, golpea yo, dale, activarla yo, dale, bríllala, dale, desordenla yo, deja que me va conciente el voto, uu, uu, vámonos si quiero yo. Dale, golpea yo, dale, activarla yo, dale, bríllala, dale, desordenla yo, deja que me va conciente el voto, uu, uu, vámonos si quiero yo. Lo que hay en un, va a bailar en un, con una gata un dembow, bailando un vacilo, vamos a comparición, con la gata y el coco, vamos a ver el cuayetón, sonando un poco. Si la veo, el baile teo, vamos a tenerle que arqueo, deja que ya se me ocurre y sigo dando un video. Pa' que tu salga mi video, pa' que lo bailes, bailoteo, chuta, deja que te bebe en España en el TV suqueo. Hoy en noche deja que voy a entrar en pinto, los caminos con tu ser directo a la disco, con mi gata al lado y en la mano, con el de que vino, a eso no va a esperar colocarle el listo. Dale, golpea yo, dale, activarla yo, dale, desordenla yo, deja que me va conciente el voto, uu, 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 uu. Vámonos si quiero yo, dale, golpea yo, dale, activarla yo, dale, regala, dale, desordenla yo, deja que me va conciente el voto, uu, 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 vámonos si quiero yo. Clásico, el impico, mami, ho. DJ Memo, Flow, Flow, G Music. Nandy. Yo, Nandy. En el jangueo. Los sabios. Flow Music. Yo te quiero ver. Yo te digo quiero estar. La ardilla noche entera, el cine justamente se boxará. La verdad es tuya vida hacia arriba, sientes el bajo de la bolsina. Loquina,loquina, en la gavina, muerenla súper nerviosa. Me ves, aunque haya mucha gente, me sientes el caliente de la miente, hazlo en la C.A.M., dándote lo que prefieres, a mí, justamente tú te lo mereces. Yo te quiero ver, yo te digo que no quiero estar aquí, una noche entera, es inevitable que se volverá. Yo te quiero ver, yo te digo que no quiero estar aquí, una noche entera, es inevitable que se volverá. Estoy bien desesperado, bien activado, con esta chica y la mil disocio bailado. Yo le pregunto si conmigo ella quiere bailar, porque la mirada la veo bien desesperado. Estoy así calado, bien privado, para los chocones del cubito invierno. Dime mamita qué vamos a hacer, si nos quedamos en la disco y nos vamos a mover. Porque tú quieras lo que veo, un vacilo, un mega fuego, si no bailas no te creo, un vacilo, un vacilo, un vacilo y deja el rodeo. Bolivia baila, porque esto también es bueno. Yo me desespero, cuando no te tengo, es lo que quiero mami. Vamos a bailarlo, vamos a pelearlo. Yo me desespero, cuando no te tengo, es lo que quiero mami. Vamos a bailarlo, vamos a pelearlo. Yo te quiero ver, contigo quiero estar contigo, la noche entera, es inevitable que se volverá. Yo te quiero ver, contigo quiero estar contigo, una noche entera, es inevitable que se volverá. Yo te quiero ver, contigo quiero estar contigo, una noche entera, contigo quiero estar. Yo te quiero ver, contigo quiero estar, una noche entera, contigo quiero estar. Contigo quiero estar contigo, contigo quiero estar contigo, contigo quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Javi, yo te quiero, lo sabio, en el jangueo, ah. Les, les refuse, nos llega, la aquí, yo, la muy pecenada, ah. Uh, uh. Esto es una edición especial del Black Day Squad. Uh, uh, uh. Mi Willy Tyson. Uh, uh. Y que un hackeo sin marearte, ah. Uh, uh, uh. Vente conmigo que te estoy lukeando. Uh, que los demás se encuentran desbureando. Uh, dale mi chon que todo se está acabando. Uh, vale con lo que cuenta que se está matando. Uh, vente conmigo que te estoy lukeando. Uh, que los demás se encuentran desbureando. Uh, dale mi chon que todo se está acabando. Uh, baile conmigo que te están matando. Que los demás se encuentran desbureando. Que se maten que la chola se rajen que los tallos se activen. Tú y yo bailando. Es especialista y no gusto porque yo soy astuto. Y ya tengo los míos en la esquina chequeando. Uy, ya yo estoy en la mía. Vengo aquí todos los días. Ya mamá, mija, aquí sobra por qué estás bailando. Es mejor el billón y una gata de alias en la mañana que la rinco la cierra, ni tú estás oleando. Uh, ah, ah. Después no llores si mis nachis te van a buscar, no te me escondas si tú estás en el pez abajo. Y el te bajo a dar solos por bocon y arrojarte que eres guapo y no eres guapo y no eres guapo Las fuerzas llores y mis nazis te van a bajar, no te ves con el chico, no te vas a robar Y el te bajo a dar solos por bocon y arrojarte que eres guapo y no eres guapo y no eres guapo Vente conmigo que te estoy lukeando, que los demás se encuentran refugiando Dale bichón que todo se está acabando, bailando lo que pasa que se está matando Vente conmigo que te estoy lukeando, que los demás se encuentran refugiando Dale bichón que todo se está acabando, bailando lo que pasa que se está matando Que soy amante de las cortas y las largas vainillas, que me despenudeo y todo sobre la venida El negro con imagen conmigo, venga a ser vela fumador de animales que por mi la vida deja Cree que otro saludo si me ven conmigo, vente pichando el refugio Vente conmigo que te estoy lukeando, que los demás se encuentran refugio Se quede un incendio Después no llores si mis nazis te van a buscar en los que me escone Si tu casa fuese a guarrón y el te bajo a dar solos por bocon y arrojarte que eres guapo y no eres guapo Después no llores si mis nazis te van a buscar en los que me escone Si tu casa fuese a guarrón y el te bajo a dar solos por bocon y arrojarte que eres guapo y no eres guapo Vente conmigo que te estoy lukeando, que los demás se encuentran refugio Dale bicho que todo se está acabando, bailemos lo que falta que se está matando Vente conmigo que te estoy lukeando, que lo que pasa en cuenta de Juliano Dale bicho que todo se está acabando, bailemos lo que falta que se está matando Que se está matando Oye, después de acá la pista ser cantante, cuando te haga falta otra Que se está matando Nos llama, y por claramente le donamos otra Que se está matando De parte del Black Tres One Big Willow A Tyson, motherfucker Revolución Comenzamos DJ Memo DJ Camila Sosa, Sosa, Sosa No 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 puedo entenderlas No puedo entenderlas No me detenerás, no me detenerás Que ellas son así Que ellas son así, que reciben Que están de mala, ay, o no te sirven Que ellas son así, que reciben Que están de mala, ay, o no te sirven Que ellas llevo el tiempo analizando a las mujeres Y a la alta maestría necesitan lo que quieren No me aseguro si es secreto o es que ustedes Y no quieren compro el pilo con el malo puerto a pene Todas las damas a mi sabe impedecible De la boca donde la nada y los rapinos tan sensibles Si cambios reglas se convierten en temibles Si les pongo a gente que me es que ya no, yo quiero skittles Si van de choque, no tu sabes que es tan largo Y los majos no sabes cuando dicen no me tardo Pasar de tiempo y tienes que pagar mi cargo Con la culpa de tu señora, que se lo pido el regalo Si sales tarde, tú vas a hacer todo el negocio Y las 30 son los cuernos que mencionan el divorcio Por eso muchos están solas en el negocio Van en busca de la fría, por cuidarte más curioso Y ellas son así, es que son así, es que son así, es que dos ves Y las 30 son las 10 mil, y las 30 son ellas Me velan, me velan, me velan, si tienes amigas de ella, te celas, se ponen de malas, cuando estás de buena, me resulta difícil, me velan las nenas, ya que aún. Ellas son así, que son así, que son accesibles, y están de malas, hay otros accesibles. Vamos, random music, no puedes entenderás, no puedes entenderás, no puedes entenderás, que ellas son así. Y te encabezas, sopla, 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 matos de un puño. Música